Hola, bueno, lo primero me presento, soy Miriam Vega Manrique, tengo 26 años, soy de Gijón pero llevo 8 años viviendo fuera de casa porque soy deportista profesional de la selección española de piragüismo y también soy médico. Estuve 7 años viviendo en Sevilla donde estudié la carrera de medicina y actualmente estoy viviendo en Pontevedra con el equipo nacional con el objetivo de clasificarnos para los Juegos Olímpicos de París 2024. Además ahora también estoy estudiando un máster de medicina deportiva y un ciclo medio de entrenador de piragüismo. Estoy aquí para intentar transmitiros a través de mi experiencia personal cómo he conseguido compaginar los estudios con el deporte de alto nivel. Porque creo que todo lo que me ha enseñado el deporte son unos valores que cualquier persona que se proponga conseguir un objetivo en la vida debería tener muy presentes. Creo que hay que tener claro lo que queremos llegar a conseguir y empezar el camino hacia ello. Al principio puede parecer que estamos lejos y que es imposible, que no tenemos tiempo y no vamos a poder, pero os puedo asegurar que si realmente tienes ganas de conseguir algo, lo primero que tienes que hacer es empezar a caminar hacia ello. No siempre vamos a lograr todo a la primera o vamos a conseguir los objetivos más ambiciosos, pero seguro que conseguimos enriquecernos mucho en el camino y poco a poco ir consiguiendo metas que nos animen a seguir. Se trata de ir aprendiendo cada día y seguir siempre hacia adelante. Y lo más importante, hay que tener claro que el trabajo, el esfuerzo, la dedicación y la disciplina deben ser constantes en tu día a día. Eso no es negociable. Para mí no ha sido nada fácil llegar hasta aquí y os puedo asegurar que he vivido muchísimas derrotas. Pero al final, el seguir insistiendo y superar las adversidades que se presentan me ha permitido llegar donde estoy hoy y tener objetivos cada vez más ambiciosos. Que si hubiera tirado la toalla hace años cuando todo parecía muy difícil, seguro que a día de hoy no estaría ya a este nivel deportivo intentando clasificarme para los Juegos Olímpicos. Al final son muchos años de ese esfuerzo, esa constancia, sacrificio y dedicación que te van día a día enseñando a luchar por lo que quieres y no rendirte. Vas aprendiendo a organizarte, a ser mejor y además vas viendo tu progreso. Y un día te das cuenta de todo lo que has recorrido y lo que ese camino te ha enriquecido. Todo esto se puede extrapolar a cualquier ámbito de nuestra vida en el que tengamos un reto por delante y un sueño que cumplir. Todo es empezar a construir hacia ello y aunque el camino se ponga duro, siempre seguir caminando. Todo lo que nos proponemos en la vida, al final como en el deporte, es una competición contra nosotros mismos. Y nada, aquí me despido y espero que mi experiencia personal os sirva para conseguir todas vuestras metas.